¿Cuáles eran las verdaderas intenciones de Daishinkan en Dragon Ball Super? El gran sacerdote, Daishinkan, en Dragon Ball Super, es un personaje enigmático cuyas verdaderas intenciones no se revelan completamente en la serie. Sin embargo, se sugiere que su objetivo principal es mantener el orden en el multiverso y garantizar el cumplimiento de las reglas establecidas por Zeno, el rey de todo. Se especula que Daishinkan podría tener sus propios planes ocultos, como el deseo de alcanzar un poder supremo o mantener el equilibrio entre los universos de una manera que beneficie sus intereses personales. Tal vez, detrás de su fachada de servir a los dioses de la destrucción y a Zeno, Daishinkan está buscando la oportunidad de ejercer un control aún mayor sobre el universo, aprovechando las circunstancias para alcanzar sus propios fines. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!